Bueno, parceros, parceras, acabamos de llegar directamente a la Virginia, el lugar en donde se realizará la primera competición, estamos hablando de la crono de los corredores, tanto damas, masculinos, sub-23 y élite. Y les recuerdo algo muy importante, estamos con el patrocinio de Bike, Bike KR, especialistas en uniformes de ciclismo personalizados, tanto el enterizo como el jersey, si quieren contactarlos y mirar el servicio que ellos les pueden prestar directamente en Bogotá, envíos a nivel nacional, ahí abajo les estoy dejando las redes sociales, los teléfonos de WhatsApp, donde se pueden conectar directamente con ellos. Recuerden, uniformes de ciclismo personalizados, si no quieren el uniforme completo, se pueden llevar el enterizo o directamente lo que es el jersey. Bueno, recuerden entonces que los ganadores y las declaraciones de todo lo que pasó en esta primera prueba en los campeonatos nacionales de ruta están acá, véanlo de una. Es bonito porque ir a las carreras internacionales con el tricolor en el pecho es especial, es muy bonito porque también mostramos nuestro país al exterior, así que muy orgulloso de esto hoy. No era ganador hasta que cruzaba la meta, realmente venía un poco apretado a la mitad, porque me costó, me costó, fue una contrarreloj muy exigente, me costó mucho, hacía mucho tiempo no competía, yo creo que el ritmo de carrera es totalmente diferente, así que sufrí, sufrí toda la contrarreloj y al final pudimos hacer un poco de diferencia. Para haceros pilas porque otra marca se une a este gran pelotón, ellos son Pacific Cycling SAS, una marca 100% colombiana que lleva en el mercado más de 7 años. Dentro de sus grandes productos a un muy buen costo tienen enterizo de ciclismo para dama, los conjuntos tanto el jersey y el bicicletero para dama y caballero, la línea de medias, gorras y chaquetas, chalecos, rompevientos para dama y caballero. Ellos están ubicados en Bogotá, en la zona de Suba, en Naures y hacen envíos a todo el país con servicio de contraentrega. Acá abajo les dejo el contacto de WhatsApp, Instagram y Facebook. Estoy muy contento de hacer este empalme con el equipo de esta manera es increíble, disputar la contrarreloj realmente contra Daniel es un honor para mí, estar de segundo tan cerquita es un honor para mí. La contrarreloj es una especialidad, hemos trabajado muy fuerte, entonces es un gran comienzo con el nuevo equipo. Me siento muy contento, pues perdí la crono, pero al igual quedo muy contento porque se nota que he mejorado, perdí con pocos segundos al lado de alguien tan importante como Daniel Martínez, entonces yo creo que hemos mejorado bastante y seguiremos mejorando. En una ocasión también la oro en la contrarreloj para Lina Marcela Hernández. Yo creo que siempre hay que utilizar todo a nuestro favor, utilizar las ventajas que te vuelves un poco de las favoritas entre el lote nacional y las personas te empiezan a respetar, las otras corredoras. Entonces es aprovechar esto, aprovechar la racha ganadora que sabes que la puedes continuar, entonces yo siempre hago eso, utilizo todo este favoritismo y todo eso para apoyarme mentalmente, para ser más fuerte, para decirme que soy la mejor, que me preparé de la mejor manera y así lograr unos excelentes resultados. Bueno, sí estaba sobre lo presupuestado, realmente muy insatisfecha con el resultado porque sabemos que tenemos rivales muy fuertes y bueno, fue una crono con bastante viento, pero supimos sobrellevar el terreno muy bien. Bueno, desafortunadamente contamos con ese problema en la liga, no se legalizó una plata, no sé realmente qué fue lo que pasó, pero pues estamos aquí gracias a los equipos de cada uno, en mi caso, en mi caso, gracias a mi equipo Colombia Tierra de Atletas que me han dado todo, el acompañamiento, alimentación, hospedaje, pero así como hay deportistas también que les ha tocado pagar todo el bolsillo de ellos. Hey, parceros, desde Virginia nos despedimos, como ustedes lo están viendo al fondo, la competencia fue muy cerca de este gran pueblo en el departamento de Risaralda, ya verán los campeones, Dani Martínez fue podio, World Tour Dani Martínez, Esteban Chávez y Diego Camargo, los tres dentro del podio y Lina Marcela Hernández, campeona en la categoría Élite. Espero les haya gustado todas estas declaraciones, los ganadores que los tuvimos acá y recuerden suscribirse por favor y darle like al video, parceros, parceras. Gracias.